Tú te vuelves loca, yo me vuelvo crazy So lady, no puedo despegarte from my mind Me pongo crazy when I see your body white De tu estilo tu sonrisa y your design So baby, esta noche quiero hacer tu body mine Me pongo crazy when I see your body white Wanna bump it, wanna bump it, wanna white